Atacamos mucho, atacamos mucho, no haces gol y por ahí te cansás. Ellos te plantean el partido de ida y vuelta, no hay control de balón de ninguno de los equipos, solamente agarrar y atacar, y bueno, lo pudimos liquidar y ellos lo hicieron a dos gols y después ya se nos complicó todo. En este ir aprendiendo fecha tras fecha de la B Nacional, con Atlético aprendieron que había que especular un poco más y estar tal vez más ordenados. Hoy aprendieron que hay que definir los partidos. Sí, sí, sin duda, sin duda, porque tuvimos mucha situación y bueno, así todo cuando ellos hacen el empate le quedó una Marcela o mal mano y le tapa bien el arquero, pero bueno, es ir aprendiendo e ir trabajando cada vez más, o sea, no solo aprender, sino trabajar, corregir errores, que de eso se trata esto. Gracias Sergio. ¿Y cómo viste el funcionamiento del equipo más allá de la bronca que te pueda dar el resultado? No, bien, bien, estoy haciendo una análisis ahora que es medio en caliente todavía, pero creo que hicimos un buen juego, creo que hicimos un buen partido, pero como te digo, estamos jugando con rivales de jerarquía, con jugadores de jerarquía que en dos jugadas te dieron vuelta el partido. Justamente el hecho de jugar con jugadores de jerarquía y equipos importantes, candidatos por lo menos que pretenden ser animadores del torneo nacional, ¿se valora el punto hoy? La verdad que vamos a ver más adelante si lo valoramos, para mí lo tenían que haber ganado, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, nosotros no lo pudimos cerrar, ellos no hicieron los dos goles, y bueno, por suerte lo pudimos empatar, hubiera sido más triste que lo hubieran mudado sin nada.